Y en el segmento de empresas e instituciones que ayudan a los emprendedores, hoy conversamos con Macarena Aljaro, de Corfo. Ella nos entrega valiosos antecedentes para aprovechar todos los beneficios que el Estado ha dispuesto para los emprendedores en este el año de la innovación. Macarena Aljaro 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 Lo primero es recomendar que visite los sitios obviamente de Corfo, de Cercotec que están muy llanos como para poder acceder a información básica de donde yo poder presentar un proyecto, conversar con alguien o una idea es decir, obviamente que las oficinas de la Corfo y también de Cercotec están abiertas a todas las consultas que se puedan dar y poder derivar también con quienes puedan ser los actores que puedan dar respuestas a eso porque no es que la Corfo pueda tener todas las respuestas pero al contrario, es el sector que tiene también a nivel de incubadoras o a nivel también de quienes puedan apoyar en estas capacitaciones con quienes nosotros podemos generar esas redes Corfo, Gobierno de Chile 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 Gracias por ver el video.